Música Son ellos tocando. Como el sol sal alegremente Regalo mi cantar al árbol verde Me está gustando. Llevo el cantar de mis hermanos La cauda, los amos, el filtro mar Voy a cantar como se debe Con todo el corazón chanqueñamente El tono por amor y pura sol Voy a cantar como se debe Con todo el corazón chanqueñamente ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien, Ana! Hola, qué onda que tiene Buenas noches, buenas noches Buenas noches Me imagino, primero díganme los nombres Y después les digo lo que pienso Mi nombre es Gonzalo Moyano, tengo 23 años Mi nombre es Gabriel Moyano, tengo 24 años ¿Y cómo se llama el grupo, qué sé yo? Los Moyano Los Moyano Los Moyano Muy bien, Los Moyano ¿Son hermanos? Sí Aunque no parezcan No, pero genial Mira, nosotros también Sí, yo soy Mau Yo soy Ricky Sí Sí ¿Y tú? Yo Sí, ¿quién eres tú? Tu papá Soy tu papá ¿Quiero conocer a mi papá? ¡No quiero conocer a tu papá! Voy Voy ¿De dónde vienen? Somos de Brasatei, zona sur de Provincia de Buenos Aires El esfuerzo que significa para unos artistas que después de tanto esfuerzo se inscribieron, llegaron a la voz, pasaron un filtro de miles y miles de personas Este, llegan aquí, cantan con dignidad, hermoso, conmueve mi corazón Y estos tres, ninguno se dio vuelta Él, somos cuatro Nadie quiere pelearse con él, yo te voy a decir, es complicado O sea, a ustedes no les duele eso No les duele Tienen un coach complicado, se los digo Un coach complicado Díganlo No duele, no duele Porque se dio vuelta a nosotros Se dio vuelta a usted y sanó los corazones Ah, muy bien Le va a ir bien ¿Puedo hacerle una pregunta? Me llamó la atención el repertorio siendo de Brasatei ¿Tienen parientes en el norte? Tenemos familiares en Tucumán y en San Juan Me parecía Muy bien Esto debe venir de familia porque eligieron una canción casi del medio del monte O sea, hablaron del Pilcomayo A mí me faltó esa lágrima con la que cantan los chaqueños No del Chaco Porque hay gente que dice Chaqueño para el vecino no es chaqueño, es salteño Sino de la región del Chaco ¿Quiénes son los músicos de la familia entonces? Mi abuelo y mi papá Ellos fueron músicos desde siempre La familia, los asados familiares Nosotros, guitarreados y folclores Sí, en grupos O sea, tocaban en grupos Claro, arrancamos tocando con mi abuelo cuando yo tenía seis años y el ocho Y bueno, después se sumó mi papá y tuvimos mucho tiempo los cuatro juntos Qué lindo Qué buena trayecta ¿Y su familia vino con ustedes? Sí, está mi mamá, está mi tío Sí Vino en lugar de mi papá Que nos dejó la semana pasada No Ah Ay, cariño Abrazalo vos que podés Que nosotros no podamos por la distancia Me siento como impotente Dale Qué lindo, qué lindo los hermanos Me encanta Exacto No está con nosotros, pero está acá Obvio Arrancamos esto con él Y cuando pasó esto Nunca pensamos en no venir a audicionar Y le dijimos a mi padrino que vengan al lugar de él Porque eran hermanos de la vida Y no está acá, pero está acá en nuestros corazones Está acá Está acá ahora Sin duda Muy orgulloso Y está también en todos los argentinos que los están viendo en este momento A mí me conmueve mucho Y no saben la satisfacción que me da haberme dado la vuelta Y saber que los voy a acompañar hasta el final Este Y no por querer suplantar al padrino de ustedes Pero me encantaría ser su papá mientras estén aquí en la boca Un placer Bienvenido a la... Gracias Quieren un buen equipo, así que pónganse felices Gracias